Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, pues hoy, como os dije ayer, voy a empezar con una nueva serie, que es la de Rayman Legends de Nintendo 64 Y me he decidido a empezarla porque me la sugirió un suscriptor, que no sé si estará presente hoy cuando suba el vídeo, pero por ahí va por él Y no me acuerdo su nombre, aunque con 5 subs debería acordarme, pero es que tiene un nombre raro, la tele es raro Y bueno, me he saltado aquí la cinemática inicial, porque son 3 minutos de cinemática, que no se pueden saltar, así que he editado el vídeo y ya está Vamos, aquí vemos como los piratas meten aquí a la ranita esta, que es el colega de Rayman Que nos va a entregar una cosa Bueno, aquí Rayman nos cuenta que no hay posibilidad, que no tiene poderes ni nada Porque se los han quitado, porque los piratas robaron los looms Los looms son como si fuesen unas esferas de energía y se los llevaron Y mira, aquí la ranita Nos da uno Un loom plateado Que hace que Rayman tenga algunos poderes, no tiene muchos, pero Y mira que contento está Bueno, lo que tendremos que hacer es escapar de aquí Mira, por ahí ves Le pegamos ahí un poco Y ahí va Vamos, yeeha Se puede controlar aquí un poco, pero No es una gran cosa, solo es un descenso Sin nada más Tornamos a Rayman A Rayman tiramos ahí bolitas azules Porque no podemos lanzar el puño como sería normal Normal, perdón Aquí viene el brotos Y nos tira Eh, campeón Buena Y nos tira a la jungla Oye, pues Pues muy bien, eh Viva tú Aquí empieza la música aquí de jungla Se despierta Rayman ahí todo Todo empanado Después de haberse pegado el golpe del siglo Y ahora creo que Nos deberían dejar mover ya Ya el personaje Bueno, aquí estamos buscando al brotos Que es el La ranita Vamos a ver Vamos a explorar un poco aquí el El escenario A ver que nos da Uy, un colega A ver que nos dice el colega este Vale, cuando tú quieras, eh Nada, saltamos Ese nos decía ahí Que podemos encontrarlo en las placas estas del suelo Le damos al botón B Y podremos hablar con él Ahí había una catarata Nada, nada extraño Vamos por aquí Seguimos el curso del río ahí Anda una jaula Y libramos un loom El colega este que nos dice es que Hay 999 looms más Que son los que tenemos que Que rescatar para pasarnos el juego Hay varios por Por fase, por decirlo así O por nivel Y hay que ir conseguiéndolos Ahí arriba hay otro Vamos saltando Uy, me caigo Torpe soy Vamos arriba Yop Yop Ahí va otro Cogemos otro más Disparamos al mosquito Para que no nos moleste No le doy Porque tengo la puntería Tengo una puntería bastante curiosa Por ahí Por ahí Lo espantamos Ahora tengo que llegar al otro lado A ver si lo consigo a la primera Que con lo torpe que soy Verás que risas Sobre salta Estaba intentando poner la cámara derecha Pero se ve que Hay algún problema Ahí va A la primera Estos son los Creo que son los hijos del Brotox Es el colega de Que nos salvo antes Y nos pregunta Si si hemos visto A Brotox Y como no lo hemos visto Pues se pone a llorar Papá, papá Y Rayman Como es buena persona Le dice Tranquilo Que yo lo encuentro Dejame a mí Que yo ya Y como no se puede saltar A la cinemática Vemos como Los hijitos estos Siguen llorando Pobrecitos ellos Dice No problema Ya voy yo por aquí Ahora nos dejamos El personaje libre otra vez Que hay un mosquito Va, no lo matamos Da igual Y ahora aquí Nos va a salir Otra vez el colega O no nos saldrá No Ahora hay que escalar Por aquí Dándole al A Ves que salta Queda Ruth Con un poco De ansia Para que no se caiga Vamos hombre Sube De ahí La última Última jaula Y estos que son 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 el rey Los cuatro Dice No Yo soy el rey Tú tranquilo Y este le dice No El rey soy yo Eh Dice Raiman Que dice No, no, no El rey soy yo Tú déjame a mí Que el rey soy yo Entonces este también dice Oye Que el rey soy yo Raiman todo loco Jallaos ya Pesaos Sois unos pesados Y ahora este Va a hacer la La del buíte Alotáus carapolli Dice No Que eres tú Dice Ya te safarás Y este nos va a pedir Que pongamos los looms Para poder ir Al siguiente mundo Y nos veremos En el siguiente capítulo Que va a ser Empezando en el segundo Y nada Espero Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias!